Música Se hicieron presentes, un montón de gente, de otros pueblos Muchísimas gracias Es importante que vengan Que me apoyen, que nos apoyen a mí, a mi familia Tratar de esclarecer esto que me pasó, que es muy feo Estamos, vengo de fiscalía y notamos que se están moviendo Que están haciendo las cosas, tanto, las cosas correctas A pesar de que se ha perdido una prueba que encontré que era fundamental Ahora tenemos otra que vamos, ojalá que dé resultados positivos Como para tener por lo menos el lugar de donde se cometió Y ahí empezar otra investigación que es muy difícil Por eso les pido a todos que si escuchan o llegan comentarios Que no queden en chisme y que pongan su apellido Y vayan a la PDI y declaren con nombre y apellido Tal persona con nombre y apellido dice lo que dice Porque si no, damos vuelta y no llegamos nunca a nada Pero bueno, hay pistas a seguir, se está trabajando Y lo más importante me parece que de tanta gente reunida acá Que quizás sirva tanto sufrimiento de ese pobre animal Como para que los que tenían en duda de si les gustan o no Que se empiecen a interesar un poco A inculcar a los chicos de pendejo Que tienen que cuidar, que tiren la gomera, que tiren los rifles Y que se trate de venir otra cosa nueva Que no sea esta mierda donde estamos viviendo Y no es tan difícil, no es tan difícil Es comprometerse un poco Con los que, bueno en este caso son perros protegidos Pero también hay chicos que no van a escuela Que andan en la calle Y después terminan haciendo estas cosas que hicieron Bueno, eso Tomar conciencia y seguir luchando para que se esclarezca O que no estamos a tiempo de salvar la cabeza de varios De que se pierda De que se pierda De que se pierda De que se pierda